Música 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 El fuego que llega a veces porque la ceniza siempre ajena Blanca esperma me salió por la espina bolsa Somos más viejos y sin feroz ni que más traer Si miramos la duda como te amaba la eternidad De la ausencia Los vencidos y venidos y venidos Los vencidos y venidos Los vencidos y venidos Los vencidos y venidos Los vencidos y venidos Que me salió en la economía Que me salió en esa salvación Tu amece a pizas Me a disparar Te cazó en la vida Te cazó en la vida Me da disparar ¡Gracias! ¡Gracias!